¡Hola a todos los Gamer! Yo soy Draco y me acompaña en este Rincón del Gamer Yo soy chenguito El Patron, alias el patroon No es el patroon usted Si claro Dale pues vamos a grabar mis queridos chavos este tema el día de hoy que nos lleva en este rincón de aquí, vamos a hablar de Resident Evil 4 Así es y pues de lo que diferenciamos dentro de lo innovador y lo revolucionario Pues dale pues chicos que te parece si empezamos en este Rincón del Gamer ¿Gustaria de presentar o presento yo? Presenta y pues Ya es la vez que empiece, ¿no? Iniciamos ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer Los dejo con Y Dracón y Changuito Iniciamos Pues bueno, mi querido es un nuevo caridísimo Changuito Se me traba la lengua Se me lengua la traba Vamos a hablar el día de hoy De esos juegos Que ya va a salir Que es Resident Evil 4, el remake Que yo la verdad no quiero hablar mucho del juego He escuchado mal las referencias La verdad no fui fan Si jugué el 1, lo acabé No el 1, el anterior Que fue en el Xbox 360 si no mal recuerdo Lo jugué Si, el jefe final si no mal recuerdo es Wesker En una isla, en un volcán No, tú estás hablando del 5 Ah, entonces me regreso uno atrás El jefe final es un wey que es en España Ah, así es Vas a rescatar a la hija del presidente Del presidente, sí, claro Estados Unidos Y te dicen Míralo, ahí está Atrápalo Atrápalo, exactamente Ok, ok, ok Y si sale Wesker Sí, claro También sale esta, si no mal recuerdo Sale Jill Balanta No, no Esta Ada Wong Ada Wong Y el jefe final es un wey que parece Con una tunda así es Así es, como un sacerdote Un sacerdote Es un clan en España Algo así parece Sí, una secta Una secta, exactamente Y bueno, este título de Resident Evil Para mí, por ti A lo mejor no quiero entrar en discusión bastante en este apartado Todos nos agarramos a putas El juego se basa en España El juego cambió su temática del survival horror Ya fue un poquito más Exactamente De acción y aventura Forma shooter Una misión del personaje ya de la cámara ¿Cómo se llamaban esas escenas que se quedaban fijas del escenario? ¿Cómo se llaman? Esas fijas La cámara, o sea, tú avanzabas por el pasillo Ah, las cámaras Sí, las Move transition No, no, no No, cambió Obviamente No, ya es que ya los escenarios Pre-rendereados Ajá Ya no existían Perdón, desde el Bueno, desde el Dreamcast Cuando salió Code Veronica Ya los escenarios se ven en 3D Pero sí es cierto Cuando salió los juegos de GameCube Que fue el remake del 1 Y el Resident Evil Todavía ya siguieron sacando las Las gráficas tipo pre-rendere Con las cámaras fijas Exactamente Que se ven increíbles también, ¿verdad? Pero ya con Resident Evil Fue un cambio total al sistema de juego Ya la cámara Obviamente los escenarios se ven en 3D Y la cámara fue puesta en el hombro Ajá, perdón, perdón Sigue Que fue Es una de las implementaciones Que Shinji Mikami regresa ya a la dirección de Resident Porque obviamente en las entregueras entregas Estaba como ya sea como consultor O como productor O productor ejecutivo Cuando están haciendo Resident 4 Que sufren muchos cambios O sea, Resident 4 Se retrasó Muchísimas veces Hubo muchos cambios de ¿Cómo le llaman? O sea, cambió mucho el concepto tal Que salieron hasta incluso Otras franquicias Por ejemplo Si conoces tu juego O la franquicia de Devil McRae Ajá Del güey Ese fue El del primero fue en sí Resident 4 Desde un principio Que ya después como que Se estaba yendo Muy a la tangente Y bueno Ya Shinji Mikami dijo No, ¿sabes qué? Habría que ver No confiarte aquí Porque yo Conozco lo mismo Así surgió precisamente Los Assassin's Creed Del Splinter Cell Conviction De Sam Fisher En su primer tráiler Se esconde entre la gente El pinche barbón Con el barbón muy grosor Exactamente Y los Assassin's Creed Se retomaron Dejaron el juego De lado Dijeron No, no, no No va No sé ¿Qué habrían dicho Los de Ubisoft? Y dijeron No, no Se les traba totalmente Como del No totalmente Pero no les convenció No les convenció Y lo rehicieron Y como dices tú Se tardó mucho En salir el Conviction Porque fue anunciado En un E3 En un E3 Exacto Y se tardó Otros tres años En salir Y fue cuando Salió el primer Assassin's Creed Que te escondías Entre la gente Y todo eso Sí, todo eso Lo tomaron Para hacer ese juego Lo reciclaron Lo reciclaron Es la palabra Sí, porque ya estaba No retomaron Era desechado Sí, pero agarraron Esas ideas En este caso Resident No, no Este Perdón Hace un mejor nombre Devin McCrae Devin McCrae No No desecharon No desecharon Lo recicló Resident Pero tomaron Esas ideas Fue reciclado Sí, bueno Y vamos a tomar Las bases Que ya no hicieron Que no fue Parte ideal Del juego De Resident 4 Y vamos a hacer Un juego Con otra historia Y bla Por eso se creó Devin McCrae Así es Ya cuando salió Resident 4 Que era muy diferente De todos modos A como lo conocemos Al final Igual era Con los gráficos Pero aunque Los escenarios Eran en 3D Pero la cámara Era igual Como una especie No era en el hombro No, era vista aérea En 3D Algo así Más o menos Y la primera Me acuerdo Que se sitúa Como en una especie De castillo Que te persigui A me acuerdo Que una especie Como de fantasmas Todo eso No, creo que era Una cosa diferente Pero de hecho Ahí están Los videos En YouTube Ya Pueden ver Pueden ver Como era el juego De Shinji Mikami Dijo Saben que No se si fue Shinji Mikami O los demás Pero bueno Dijo Saben que Se está alejando muchísimo Esto parece un Silent Hill Vamos a revisar Otra vez Fue cuando ya Saben que Vamos a hacer La pantalla Widescreen Que esa fue Idea de él Obviamente Todos reciben Cuatro El cambio Lo que sea No fue nada más Idea de él ¿Verdad? Entonces Tuvo un equipo Pero si Varios dijeron Que Shinji Mikami Fue el que propuso Que sea La línea Es que se ve Como cortado La línea Es como Widescreen O como le llaman Eso Las negras Esas madres Y la cámara En el hondo No se porque Hicieron eso No me gustó Pero Porque se vea Más cinematográfico Es cinematográfico Exactamente La palabra correcta Pero creo que No Ya no aporta Nada Y menos en esta época Que son todas las pantallas Son wey Y hay gente Que hace videojuegos Y hace películas Y siguen haciendo Esas niñas Este corte Ya ahorita Ya por la tecnología Pero si todavía Digo en su tiempo Fue bastante padre No que se viera A circulación Digo Dame ese toque Como un salto A la tecnología Si no Y aparte Digo Cambio totalmente El sistema de juego Obviamente Tenía toques De survival Pero ya era más Enfocado En acción Y pues ya De ahí Para el real Ahorita Lo que estamos Bueno Ya les metimos El contexto Como fue el juego Como se desarrolló El juego Como se desarrolló Y Este Pues bueno Ya se va a salir El remake Del 4 Dicen que van a respetar Este mucho Del O sea No van a cortar Como lo fue en el 3 Que lo cortaron Que era un buen juego Eso no quiso Que era un buen juego Pero parecía demo Dicen que no era poquito No era muy poquito Este Nemesis Mira Hubo varios cambios En Resident Evil 3 Yo lo jugué Vamos a hablar rápidamente Del juego Obviamente voy a tener Que espolear Pero ya Este Algunas Apartados Número 1 Desde que empiezas El título Cuando empiezas El título Empiezas con una pesadilla De que No sé por qué Gil No sé si Por qué hicieron eso La verdad Desconozco Empiezas como que Gil tiene una pesadilla De que se convierte En zombie Cosa que no pasa En el original No Son Que están En el lavabo No En el lavabo Y ya se ve en el espejo Y ve que se convierte En zombie A lo mejor es una pesadilla Y que eso Podría suceder Parte del contexto Punto número 2 Este Sin Sin algún motivo Causado razón Nemesis Aparece en su departamento O sea El primer enemigo Que ves ahí Es Nemesis Y eso ya no me gustó Ya no te agrada tanto Como que te quito La Te quito como que Obviamente sabes que iba a salir Pero te quito como la sorpresa Es que lo que pasa En el primero Sales Y te vas a un almacén Porque te empiezan a atacar Un chingo de zombies No Nemesis Un chingo de zombies No sé si te acuerdas En el original Ah en el original Ah sí claro Sí 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 Y hay un güey que se queda En una camioneta Como un tipo almacén Que dice No aquí nos quedamos Descomendidos Hasta que vengan a rescatarnos Y dice Ya no güey Ella tiene nombre Pero no recuerdo Ajá Que dice No nos podemos quedar aquí Porque Te pierde su hija Y todo ese Ajá Este nos vamos a No van a venir por nosotros Vámonos Y agarra Y dice Pues vete Y le cierra Y sales Y por las calles El zombie El restaurante Que te pasa otro güey Te encuentras A otros güeyes Y es cuando dice Ella no Pues tengo que ir A la comandancia de policía RPD se llama Si no mal recuerdo Y hasta que llegas ahí Al entrar Es cuando mata A uno de los stars Si no mal recuerdo Sí al puto Del Bradwick Ajá Y es tu primer encuentro Y tu primera toma de decisiones En este tipo de juegos Que tomas una decisión Enfrentar al nemesis O darte la jugada Sí claro Entonces hasta ahí Que había una tercera Pero bueno ya Ajá Está chido ese apartado En el cual Hasta la policía Ya cuánto tiempo avanzaste Enfrentando zombies Esquivándolos Y la chingada Y llegas hasta la policía Y encontrarte con Al nemesis ahí Es padre Y tomar esa decisión De decir Güey Tengo las suficientes Herramientas para enfrentarlo O mejor soy Putin Güey Me escapo ¿No? ¿Qué te quiero decir? Ajá Acaba de salir Y también ese apartado De cuando bajan las escaleras Cuando ya vas Casi de salida No mames Y se escucha Que se rompe un vidrio Y te sale ¿Qué dices? Te escucho algo Ajá Y tal Pero no te imaginas Que va a salir Esa ventana Y luego Para colmo Te sale Con la bazuca Con la bazuca Hijo de puta Fíjate que mucho Yo no lo he probado Pero a lo que Mucha gente Se quejó Que como es posible Que en una consola Infinitamente menos poderosa Que fue el play 1 Se sienta Ese ambiente Ese ambiente De persecución Del nemesis Que te sientas así De no mames Que hasta sienten Que es más variado Donde sale Que bueno Dicen que Es que en principio Lo quemaron Y se siente el nemesis Mira Yo jugué Resident Evil 2 Igual el remake Con el Tyrant No jugué El 2 El original Lo jugué muy poquito Y no te podía ver Hacer una comparación Perdón Dije también Mr. T No Mr. X No puedo hacer Esta comparación Del original Con el nuevo Pero este Mr. X Del nuevo Si que complica la vida Si notas Que está cabrón Llega un momento Que dices Ah ya le encontré Cuál es su punto débil No lo matas Nomás lo incas O lo aturas Después de un momento Y te vas Te das la chance De darte la fuga En cuestión del nemesis Si es un poquito Más complicado De vencer Si se pone más perro Y todo Pero Siento que al nemesis Se siente más tonto Más burdo Más soso Que el mismo Mr. X Lo peor es que Mira No puedo decir eso Porque como dijiste Es que no probaste el 2 Pero Bueno yo obviamente Si lo atrimí muchísimo El 2 La persecución Del Mr. T En el Resident 2 Original Al Resident El Mr. X Si El Mr. X Como te persigue En el Resident 2 Original A como te persigue Nemesis En el Resident 3 Original Es un saltísimo Impresionante Porque en el Va a caminar El Mr. T Y acá Y si Y te persigue Hasta rompe paredes Pero no No tiene la Acá también rompe paredes Si claro Pero Si Bueno No se Pero En el Play 1 Bueno en el original El Nemesis Se ve bien 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 No en el Ya nos vamos La comparación Pero rompe paredes El Nemesis Si en algunos casos Es que en las Rápido En las opciones El Mr. X Ya me estás confundido Estamos hablando del Mr. X No Me refiero a que el Mr. X Si logra romper paredes Para perseguirte En el 2 original Bueno Y en el cambio O sea me refiero a la diferencia Y depende también En ciertos escenarios Si El Nemesis Se siente un cambio O sea se siente Como si fuera un cazador Mucho más efectivo El Nemesis Que Mr. X En los original Exactamente Dices que no se siente Tanta esa diferencia En los remakes No En los remakes De entrada El primer enemigo que te topas O el primer enemigo Que te ataca Desde tu departamento Es Nemesis Y está tapado de la cara O sea como que tiene una bolsa En la cara Dices bueno O sea Y bueno Empieza la persecución Ahí ya como que Los zombies son como que Un agregado O sea son como que Pequeños obstáculos Igual que los obstáculos Del entorno Entonces ya no se siente Esa tensión Como bien Exactamente Lo que acabas de decir Si ya tu Tu Nemesis Porque esa es la palabra Correcta Nemesis Ya no Ya no es tan Nemesis Como lo tenías concebido No se vuelve El enemigo a vencer O el enemigo sorpresa Pues porque ya lo tienes Desde un principio Entonces ya te mata Todas esas especies Expectativas Ahora Nemesis Va teniendo un desarrollo Durante el original El juego original Cuando lo encuentras En el RPD Cuando te lo topas En el tren Cuando te lo topas En la torre del reloj Cuando te envenena En la fábrica En la fábrica Y al final Aquí quisieron hacerle Algo similar Pero no O sea Con decirte que al final El Nemesis Es un perro Un este Laiker ¿Te acuerdas De la película Al final del tren? Sí, sí, sí Técnicamente lo ves así No, mami Entonces es muy Ya no está chido ¿Sabes qué fue Aquí el problema? Que como nos sacaron Muy rápido Obviamente Obviamente Acabaron la sorpresa No, me refiero Lo sacaron muy rápido El desarrollo Obviamente Este juego fue hecho Ya haciendo el desarrollo Del dos Obviamente uno se da cuenta Y dice mucho En los medios Y yo estoy de acuerdo Pero cuando Si te das cuenta Resid en tres remakes Salió al siguiente año Yo creo que se hubieran Tomado su tiempo Porque también Uno de las grandes Grandes quejas Que lo relocharon Cabrón Varios Varios escenas Insignia Como en la torre del reloj El tren El tren Ah no, el tren sí sale Sí, ah bueno En la torre del reloj He escuchado de esas Y por ejemplo La parte del cementerio Creo que ni sale Lo que te gusta El personaje ese También el gusano No No sale No, no sale Tampoco Sale un cocodrilote Eso sí sale No, no, pero en el tres En el tres Por eso Sale un cocodrilote Ah ok, bueno A ver, es el uno Pero dicen que no sale El gusano No lo recuerdo Te mentiría Pero no Me recuerdo Que entras a las Recuerdo que entras a las Alcantarillas Pero en las alcantarillas Te salen cocodrilos Ok Una de las grandes Bueno, porque nos metimos A decir todo esto Porque el remake del 4 Capco prometen Que no va a volver A cometer El mismo error Claro Va a respetar Obviamente y agregarle Si no, no sería un buen remake Agregarle ciertas cosas A lo mejor moverles O reacomodarle un poco A la historia Pero pues Estoy Estoy ¿Tú estás en contra? Estoy en contra Bueno, ya hubo fans Que vieron algunos gameplays Que se mostraron Que se filtraron ¿De la lluvia? Que no les gustaron Algunas temáticas Que le cambiaron al juego Ah, ok Bueno Siempre Nunca va a haber Yo lo que vi Eso sí Que la lluvia Se ve medio Medio rara Parece como Como nieve En lugar de lluvia Es costante ya de jugar A ver que verlo Sí Pero además A lo mejor era un demo ¿No? Había correcciones A lo mejor le ponen Corregir todavía Exactamente Está Ya está En estos momentos Yo creo que ya se está Este Vendiendo Creo que sale Este está grabado Pero sale en marzo Y quieres ver Que te meta algo Del siguiente tema De revolucionario Y innovador Resident 4 fue innovador O revolucionario Porque De ahí Siguieron Ese sistema de cámara De vista al hombro Y como se ve El entorno Se olvidó Muchos juegos Incluido Gears of War Así es Sí, sí, sí Pero bueno Nada más para complementar Y triste en este tema De Resident Evil 4 Que ya Esperemos que lo prueben Y esperemos probarlo También pronto Es el apartado De que Se había anunciado también Habían prometido Los Capcom Que iban a sacar Resident Evil 4 A la par de sacar También el remake De Código de Grónica Y ya Ya lo cancelaron Oficialmente lo cancelaron En el mes de febrero Dijeron O sea que sí Estaban haciéndolo Como Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Notificaciones Notificaciones Otro